Te ves bellísima en ese sofá. Bueno, y estoy buscando una cama y un comedor, o sea, todo voy a ir ahí. Estamos de vuelta acá en Chiqui Mucho Más, pero queríamos hablarles precisamente de los responsables del set de Chiqui Mucho Más, que nuestra gente de Casa Design Furniture, que también pueden ser los responsables de los espacios de tu hogar, porque son definitivamente expertos en colores, texturas, sensaciones y sobre todas las cosas de espacios. Pero como si fuera poco, también te pueden asesorar con la parte de tu crédito, porque la gente piensa que en los Estados Unidos es imposible amoblar tu casa de manera económica y hermosa, y con ello lo puedes lograr. Comunícate con ellos al 786-615-3734. Es nuestra gente de Casa Design Furniture, Miami y Tampa. Bueno, señores, tenemos noticia. Todos sabemos que el día de ayer en la noche, el expresidente Trump anunció que correría de nuevo para la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Sin embargo, ha estado haciendo comentarios, como siempre, hacia distintas personas, y lo hizo hacia Ron DeSantis, pero este no se quedó callado. Vamos a ver la nota. En los resultados, y al final del día, solo le diría a la gente que revise el marcador con los resultados del martes. El hecho es que fue la mayor victoria republicana que ha tenido el partido en la historia del estado de la Florida. Y con esto lo cachó. Y como siempre, contundente su lenguaje corporal y su capacidad de comunicación, así que no tengo más nada que agregar en este caso. Lo que sí te puedo preguntar, Gabriela Vergara, ¿a ti te gusta mover las caderas? Pero, muchacha, te gusta. ¿De verdad te gusta? Estoy lista. Bueno, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a Kenny Zúñiga, que viene de Perú con más de 20 años en la música. Estamos felices de tenerte acá en Chic y mucho más. Muchas gracias, muchas gracias a mi gente de Venezuela, siempre en mi corazón. Gracias por la oportunidad y el apoyo, ¿verdad? No, gracias a ti por estar con nosotros y por traernos esta música espectacular. Me dijiste que ahora viene Salsatón. Vamos a ver la cadera. Sí, sacamos un Salsatón ahí para algo tropical, esa propuesta que se hizo en los estudios aquí en Miami. Y bueno, vamos a darle un Salsatón a todos en Miami a ver para que se muevan a caer y les pongan a bailar. Mira, pero ¿dónde está mi amor? Es un nuevo tema, cuéntame de eso. ¿Dónde está mi amor? Dímelo tú. No, mi amor está en mi casa. No, 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 la letra dice, ¿dónde está mi amor? Una de tus canciones que están ya por preparar. Ese fue una cumbia. Sí, pero cuéntame de eso precisamente. Bueno, esa es una cumbia que la hicimos también en los estudios aquí en Miami. Esa era una propuesta tropical también, pero como quise entrar en todos los ritmos, en todos los géneros, decidí, bueno, vamos a hacer una salsa ahora. Ahora estamos proponiendo esta salsa y lo hicimos con un exponente peruano, una leyenda, el señor Julio Andrade. Sí, por favor. Que nos dio la oportunidad y lo metimos ahí y de verdad que fue alguna experiencia bien bonita tenerlo y grabar un video en Miami, en las calles y muy contento, ¿no? ¿Cómo fue el proceso con el señor Julio Andrade? Ustedes lo llamaron, hicieron ajustes a la canción juntos, ¿cómo fue todo este proceso? Bueno, la canción la compuse en mi hogar, pero decidimos poner a un cantante. No habíamos decidido, pero me llamaron y me dijeron, mira, tenemos a Julio. Entonces cuando me dijeron Julio, dije, guau. Dije, una leyenda. Entonces dije, vamos a hacerlo con mi tío Julio, digo. Ya somos, ya somos. Ya a mi familia, dije, vamos a hacerlo con el tío Julio. Entonces lo llamé, conversamos, nos pusimos de acuerdo y se hizo. Pero el Sol de hoy se hizo una buena canción, aunque a él le gusta, él es de rock, entonces, pero lo hizo muy bien en la salsa. Y me gusta que él, como él entra, y yo dije, maestro, esto es algo real. Ahí estamos viendo el video con la chica que se mueve sus caderas. Mira, pero eso está sabroso. Ahora, yo también quiero decir que quiero agradecerte por un tema que es Nadie me saca. Sí, o nadie, textualmente es Nadie me saca a mí. Y quiero agradecerlo porque es un tema precisamente para el migrante, para las personas que han tenido que dejar sus países. Y somos muchos los venezolanos que tristemente hemos tenido que salir de nuestro país y por eso te lo quiero agradecer. Mira, cuando tú me hablas de Nadie me saca a mí, es una canción muy fuerte, muy real para mí, porque yo ahorita estoy indocumentado. Yo no tengo documentos, ya llevo como 20 años. Pero eso no me quita las ganas de seguir haciendo lo que me gusta, luchar, es más por mi hijo. Cuando yo hice esa canción, la hice cuando mi hijo tenía un año, cuando me dijeron que tenía que irme. Estuve en Cron, detenido. Cuando salí de Cron y me entré al estudio, hablé con mi productor y le dije, mira, brother, lo único que sé es que Nadie me saca a mí. Y empezamos, Nadie me saca a mí. Eso fue un rap. Eso fue hace años. Así es, fue un himno, la verdad. Un himno. Entonces, lo único que yo digo en cada entrevista, y gracias por la pregunta, es decirle al gobierno que nos den una oportunidad. Aunque sea que nos den un permiso de trabajo para poder trabajar, porque igual somos economía. Ah, exactamente. O sea, que se puedan de acuerdo y que nos den, claro, siempre jurídicamente, que un abogado nos acompañe, porque igual le vamos a pagar al abogado y eso es un círculo de economía que favorece a todo el país. Claro. Entonces, eso es lo único que yo le digo a toda la comunidad. Soy activista, siempre estoy en todas las, bueno, en Haunste, donde me reúno. Hemos mandado cartas, siempre ayudando, apoyando, pero no es fácil. No es fácil y nos estamos dando cuenta que es un juego, un party que nos tienen ahí a nosotros. Pero cada vez más sigues adelante, das un paso adelante y sigues brindando tu talento, que es algo maravilloso, y ahora conmueve la cadera, viene revolucionando, por supuesto, el ánimo y la fiesta. Y la alegría. Muy a propósito de que ya pronto estamos en las fiestas de fin de año. Seguro. Para animar la fiesta. No, yo estoy muy contento, muy contento por eso, por la canción, por la oportunidad. Yo sé que esta canción va a dar el hit que tanto buscaba y que Perú, mayormente la comunidad peruana y la música urbana del Perú, salga adelante. Oye, en tantos años de carrera que has estado por todos los géneros, ¿con cuál te identificas más? Bueno, yo soy más lo que es reggaetón, he hecho rap, ahora cumbia, pero más ahora lo tropical, como que me llama un poco más la atención, pero no dejo de escribir mis mensajes. Hice una canción de Cuida tu planeta para el planeta, para que no, fue el fuego, cuiden los animales. Siempre me gusta brindar un mensaje en cada canción. Qué maravilloso. Pero ahora estoy con esto, estamos con el tropical, con la salsa y eso va a ser una puerta grande para mi gente en Perú, para los artistas que están esperando el momento también. Y para que nosotros empecemos a rebindar y a mover las calles, vamos a decirle a la gente cuáles son tus redes, dónde están los temas y cómo te podemos hablar. Bueno, estamos ahorita en Spotify, me pueden buscar como Kenny Zúñiga en YouTube y en Instagram como Kenny Zúñiga. Ahí lo tiene que ver con doble N. Doble N y Kenny Zúñiga. Y guay. Y bueno, decirle a todo el mundo que gracias por la oportunidad y que le den una oportunidad a la música urbana del Perú, que siempre estuvimos aquí hace 20 años. Soy casi uno de los primeros y necesito ese apoyo para que mi gente salga con fuerza. Ya tengo 40, ya estamos ando. Como un niño, somos un niño. Gracias Kenny, de verdad, gracias de verdad por acompañarnos hoy acá en Chiqui mucho más y demostrarnos que sí, que se puede trabajar y se puede luchar por sus sueños y crear por su música. Seguro que sí. Gracias. El Perú le sigue dando al mundo. No paramos, no paramos. Qué maravilla. Bueno mi gente, con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Chiqui. Y mucho más, ya venimos. Gracias. Gracias Kenny. ¡Opto!